Emilio Percebeiro Jubilado lo escuchó por radio y fue de los primeros en llegar al lugar. Él conoce la suerte que corrió la ciudad. Las condiciones meteorológicas evitaron una tragedia mayor. Tuvimos la suerte de que caía Forza 7. Además era el vento de suroeste. Levaba todo el fuego y se ven un chubasco. El salto del vento aquí al norte, pues fíjate que la ciudad va a ocurrir. Semejante fuego es el petróleo que hay más, el negro. El barrio de Adormideras, el más cercano al lugar del embarrancamiento, fue desalojado inmediatamente por miedo a que el viento pudiese rolar y mover la nube hacia la ciudad. Yo me marché para la aldea, como tengo a mis padres fuera de Coruña. No había coches, no había niños, no había gente. Como las películas esas que hacen los americanos, con las setas de fuego toda la noche. La gente se fue muy ordenadamente, no hubo una alarma, ni un pánico, ni una situación de estrés. Después de 20 años del mar Egeo tan solo quedan algunos restos, algunas planchas de hierro en los fondos de algunos arenales circundantes a la Torre de Hércules. También quedan dos anclas, una de ellas está en el barrio de Adormideras de la Coruña y otra está aquí en la Casa de los Peces. Pesa 68.700 kilogramos. Son recuerdos, y de aquella catástrofe, recuerdos de una gestión que recibió felicitaciones. Es fundamental la coordinación con un mando único y todo el mundo. Se discuten las cosas a hacer, pero se toma una decisión y todo eso a una. Marian Ferreiro fue concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de A Coruña en 1992. Gracias a ella, todos los vecinos estuvieron atendidos e informados, incluso los que decidieron quedarse en primera fila a pesar de conocer los riesgos. Hoy, pasados 20 años, muchos de ellos, como muchos gallegos, esperan que la historia no vuelva a repetirse en una costa en la que no existe el riesgo cero.